Hora tras hora, día tras día Entre el cielo y la tierra que quedan eternos vigías Como torrente que se despeña, pasa la vida Pasa la vida, pasa la vida De volverle a la flor su perfume después de marchita De las ondas que besan la playa y que una tras otra besándola expira Recoged los rumores, las quejas y en planchas de bronce grabad su armonía Pasa la vida, pasa la vida Tiempos que fueron, llantos y risas, negros tormentos, dulces mentiras Hay en donde su rastro dejaron, en donde alma mía Pasa la vida, pasa la vida Tiempos que fueron, llantos y risas, negros tormentos, dulces mentiras Hay en donde su rastro dejaron, en donde alma mía Pasa la vida Pasa la vida Tiempos que fueron, llantos y risas, negros tormentos, dulces mentiras Hay en donde su rastro dejaron, en donde alma mía Pasa la vida Pasa la vida Pasa la vida Pasa la vida Pasa la vida